La rehabilitación que el Ayuntamiento de Guadalajara ha realizado en 27 mercados municipales ha permitido que estos inmuebles generen de nueva cuenta buenos dividendos para sus locatarios, al detallar que el estado que anteriormente guardaban era realmente deproable, e inclusive un riesgo para quienes los visitaban. Mercados como el del Mirador, ubicado sobre la calle de Porfirio Díaz en Oblatos, se encontraban deteriorados ante la falta de mantenimiento. Sin embargo el Ayuntamiento generó su rehabilitación, lo cual además de traer beneficios para los comerciantes, también lo hizo para la imagen urbana de la zona, pues anteriormente todos los domingos se instalaba en los alrededores el conocido tianguis de los animales en el Baratillo. Pues que arreglaron el jardín y que pues está mejor, está mejor y pues aquí yo pienso que aquí están todos bien, yo no más vengo al mercado bien feo, a esta hora vi un méndigo calorón que la resolana estaba pero en sus meros, yo lo veo mejor. Sin embargo pese a la renovación que se dio de este inmueble, algunos locatarios evidenciaron que ya se han tenido algunos problemas con las luminarias. Se fundieron estos focos y pues, bueno más bien se fundieron estos tres de la entrada y acá al lado se fundieron literalmente todos. Eso quedó mejor, sí. Ahorita ya rayonearon todo pues, pero sí estaba mejor. Esta situación se ha repetido en otros mercados que al inicio de este año 2018 se entregaron, donde el Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo, concluyó su rehabilitación, tal es el caso, el del mercado Felipe Ángeles, en donde los locatarios señalan que a pesar de la renovación ya hay goteras. Pues ahorita, pues hay goteras todavía, no sé, y luego pues no, los estacionamientos más que nada también, ¿verdad? Y los apartalugares son los primeros que la riegan, ¿verdad? Ya te digo, pero sí hay dos, tres cositas que no nos pareció aquí a lo que es los del mercado, no nos pareció estas cositas, entonces sería cuestión de ser una junta para organizarnos. ¿Quedó de venir al faro? ¿Cuándo vino? Bueno, la parte de afuera quedó relativamente bien, únicamente faltó tapar las goteras, tenemos mucha gotera, hoy en tiempo de lluvias y sí se les informó cuando andaban trabajando, pero no, caso omiso. El director de obras públicas en Guadalajara, Gastón González, informó que se han rehabilitado 27 mercados municipales y se contempla concluir con la rehabilitación de tres mercados más durante esta administración. De los mercados se han rehabilitado 27 mercados, traemos tres más en la ruta, estamos en el proceso ya de un avance sobre el 80% en estos últimos mercados y de lo que es las primeras etapas, porque nos llegó dinero en las primeras etapas 2017 para el Sebastián Allende y para el Valentín Gómez Farias, por ejemplo, y va a llegar una segunda etapa que está programada. 220 millones de pesos ha invertido Guadalajara en la renovación de mercados municipales durante esta administración. Algunos de los mercados rehabilitados son el Felipe Ángeles, Pedro Gazón, El Mirador, San Jacinto, Independencia, Francisco Villa y Pedro Vélez, entre algunos otros. Roberto Hurtado, Meganoticias.